Aquí estoy en juego, quiero un patrón muy grande, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Teletubes! ¡Teletubes! ¿Qué? ¿El agente de Rufián? ¡Teletubes! ¡Teletubes! ¡Cállate! Estamos en medio video, ya la cago, es ahí... A lo menos hay que esperar. Bueno, ya estoy y al parecer voy ganando yo, y no voy en primer lugar, pero... Ya sabes que al primer día cuando eres youtuber, no eres un poco nervioso, pero cuando llegué avanzando, pues voy yendo mejor. ¡Sí, pero no lo subiste! ¡Teletubes! Así es que tengo que hacer un choco, espero que lo logre hacerlo, y si no lo tengo, no quiero chocar con él. Aunque creo que no me pasa nada, o sea... Eh... ¡Sí! ¡No, tienes que hacerlo chiquito hasta que se juega! Estoy haciendo mal chiquito cada vez. Ok, choco con aquel güey... Hola, caca, ¿tú matas a uno de piedras? Yo sé que... No quiero que como choque para que no más, que pierda este video. Yo quiero ganar, y no sé si están escuchando bien mi voz. Estoy grabando en una aplicación. Gente, ustedes ya saben que yo estoy enfermo, ya me reconocen, digo, yo no he subido los videos, pero no voy a subir un video, o lo digo, a veces voy a subir un video sin mí, de los bien... Estamos jugando un video sin mí, de los bienes, 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 de los bienes... Y que pena, tiene un cuadrito que te hace que te vean. Sí, oye, ese cuadrito, puedes... ¿Puedes grabar? Sí, con el Movisen, si graba... ¿Pueda youtubers que juegan así? No, te puedes tomar una grabación en la camarita esta, con el Movisen. Hay una camarita que te hace verte. Sí. De cero... De cero, el pro. De cero, me toca. Pero el título es de cero. Bueno, me toca. Me toca. Hay muchos skins. Me toca. Este la caga metiendo de este. Este también la caga. No, me quiero. ¿Qué mato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú me asentó? Mito, hay que robarle esto de cero. No, ya lo cagamos. No, ya lo cagamos.